Amantes de los libros de todas las edades, Gente Nueva estará presente también en esta Feria Internacional del Libro. Si quieres acercarte a lo mejor de la literatura para niños, adolescentes, jóvenes, cubana y universal, si quieres divertirte, asustarte, enamorarte y vivir grandes aventuras, acércate al stand de Gente Nueva, acércate a la Sala Dora Alonso para que entres en contacto con buena literatura hecha para ti. Tendremos también actividades culturales entre semana en la Sala Dora Alonso, los fines de semana en la Nicolás Guillén para que bailes, te diviertas, interactúes con escritores, interactúes con artistas. De todo te propone la editorial Gente Nueva en esta nueva Feria Internacional del Libro de la Habana. ¡Gracias!